No dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensando que por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no es importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañar Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no te aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Yau Ahora solo queda una cama Triste y fría porque tú no estás aquí Yo no entiendo por qué tú te alejaste Si vivíamos la vida siempre al cien Viviendo a lo normal que se vive en la realidad Pero aquí estaré cantándote siempre estas canciones Para que reflexiones en tu memoria Para que veas Que lo bueno de la vida es ser humilde Y no hipocritar en las cosas del amor Sincero amor Ahora no importan las traiciones Solo queda el desamor Y un vacío en el corazón Ya no puede ser más en esta vida Una llena de traiciones Una llena de infidelidades Que solo quedan Que solo quedan en un vacío Yo pensé que el amor no dolió tanto Pero ahora me hago en mi llanto Me he sabido que es porque no me aguanto Quiero tenerte en el cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte No dolía tanto Pero ahora me hago en mi llanto Pensándote porque no te aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Extrañarte, extrañarte para siempre Recordarte en una cama triste, fría o vacía No importa el motivo que duraría Para hacerte feliz en toda mi vida Tú sabes que te quiero con todo mi corazón Y lo que te digo es un sincero amor Por eso empezando desde cero Te quiero al sincero Tú sabes que soy para ti Tu vida y tú eres mi vida Mi cielo, mi fortuna Lo más bello que quiero en toda mi vida Para siempre estaré a tu lado Siempre te amaré Nunca te dejaré Siempre estaré contigo En las buenas y en las malas Diciéndote sincero Diciéndote los pasos buenos de la vida Lo bueno o lo malo En cualquier cosa estaré contigo Desde Pizapán, el Aito, Jalisco Es la leche, pero yo no tengo No me gusta No me gusta No la falta No me gusta Yo Yo Y Yo